bueno 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 bienvenidos amigos de canal chawarma soy kiko loma y estamos hoy en el rondo total world con el dlc aníbal a la puerta ya sabéis campañita que estamos haciendo cooperativa junto con jose muy buenas jose muy buenas chicos pues nada jose aquí estamos hacen un breve resumen tú conquistaste cartago no es así es un golpe certero y aprovechamos el momento y tu idea cuál va haciendo sé que lo que está planeando por ahí bueno pues ahora ya que tengo cartago voy a recuperar ese ejército que está tocadillo y con el que tengo en el ishii pues subiré y voy a intentar conquistar sagunto que yo creo que no voy a tener problemas tenemos aquí perfecto con toda la costa y intenta luego hacerme una flota para defenderme de los posibles ataques que hagan los cartagineses vamos a ver vale y por mi parte pues nada como recordaréis me estoy reponiendo del palizón que me dieron aquí los colegas de astúrica vale y mi idea pues nada reponerme y a ver si podemos conquistar conquistar gades aquí o bien gades o tirar hacia el norte pero bueno en fin veremos cómo se va aquí tenemos vale a nuestro explorador vale y bueno jose yo dejé ya el turno preparado la diplomacia pues estoy en guerra con cartago con gétulos y vaya 2 2 2 y y viendo que te está subiendo dos flotas de gétulos una bueno una poco que es con dos unidades pero la otra tiene 17 exacto exacto y tienen pinta de que ya para arriba aquí lo tenemos si no una una subió pero luego bajo y ahora la que está esta fecha en el desgaste porque no su barco no pueden atravesar más otra forma y flota para policía bueno jose te paso el turno bueno venga vale chavales vemos las tecnologías en el desgaste o lo que tengo que hacer no 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 Vale, pues estoy viendo aquí Las tecnologías Esta la tengo ya hecha Perfecto Esta también la tenemos hecha Así que le vamos a dar un poco Aquí, vale Bueno José, entonces tú qué Pues voy a Ya está ahí, ¿no? Estoy preparando Cartago porque La moral Reformando la Cartago que la acabo de conquistar El ejército ya la he movido para arriba Hay un ejército aquí de Cartago Pero tiene seis unidades muy tocadas Creo que no van a poder ni con Tolethun Tenemos a los vacios Turbetanos Amitosa En fin, veremos a ver La verdad que estaría bonito conquistar Gades Hombre, ya que yo soy de Cádiz Y además le haríamos mucho daño a A Cartago A Cartago, eh Vale, y aquí pues estamos haciendo Un ejército Y aquí tenemos otro Ya está Te voy a Te voy a pasar el turno Venga, va Sí, no vancia Pero creo que Mira, 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 mira Pero bueno La grande lo han echado para atrás Sí, sí, sí Intriga política Se está gestando una nueva intriga política Ascenso conseguido Esto es bueno, ¿no? Sí Vale Vale, he conseguido un ascenso Aníbal, que me está atacando No mal Se está recuperando Rasgo adquirido Borbanos Borbanos Noble Vale Informe Estas son las unidades Construcción completada Campo de reunión Vale Bien, 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 bien Facciones, fuerzas Aquí Exacto A este hombre lo han dado aquí Vale Pues por aquí había visto yo un barquito, ¿no? Sí Y otro Dos unidades nada más, ¿no? En el caso Tengo que hacer Vale Por poquito Y a Gales a recuperarse Bueno, bueno Y este no puedo movilizarlo porque... Vale 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 Pues vamos a ver Erigimos informe del intendente Construcción completada Tengo dinero justito Esperando un ratito Vale Pues José Te paso Venga Tengo de hambre Va a aguantar Va a aguantar Va a aguantar Pues mira Yo pensaba que iba a aguantar más Por un lado Defensa numantina Creo que me va a dar tiempo A aguantar Segundo Esto lo voy a conquistar fácil Voy a ir a por Segundo primero Lo vamos a autoresolver, ¿vale? Porque tiene... Sí, sí, sí Se ve que... Vale Vale Perfecto, tío Convertirlo De momento Vale Vale Tengo a Asdrubal Barca en tarifa Pues... Yo creo que esta gente Escucha mi... ¿No? Digo, bueno Voy a ver si tiro por Gades ¡Pum! Del tirón Un general en Gades A ver el... A ver el... 16... Este se está poniendo... Mancia ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Dos Me pone lo que dura No me pone lo que dura... No me pone lo que dura... ¿El asedio? Asedio Tiene poco Pero tu capital... No restante antes de la rendición Cero Cero... Pues... Jolines Puedo hacer una cosa... A ver... Puedo hacer... Nada... Nada... No puedo hacer nada... Ajá... Pero bueno... Ahora la recuperaré Uy... Vierta a Roma... Vierta a Roma... ¡Vierta a Roma! Han puesto fin... A su tratado comercial... ¡Vaya por él! Investigación completada... Hemos creado ese... Guerra declarada... Ampurias... Ampurias... Ampurias también es fuerte... A ver... Ampurias... Bienvenido... Si puedo darles una respuesta fair... Lo tendrás... Al acuerdo comercial... Ahora podemos beber... Y darles gracias a Dionysus... Por el vino... Muy bien... Tenemos acuerdo... Bueno... Pues tengo... Con Ampurias... Un acuerdo comercial... Vale... Ejercitos... Los atures... Esta gente me han traicionado... Ilergetes... Venga... Venga... A ver... Comercial... Venga... Vale... Pues... Ya he aceptado... Y... Nomás el cielo hemos perdido... Queda con la nada... Y bueno... Ahora me toca ir corriendo... A recuperarlo... Me toca ir corriendo... Pero... Ya de paso... Estoy por... Voy a subir... Por detrás... Y voy a... Le voy a quitar... Saldúa... Y de Saldúa... Alumancia... Esta región... Que era de los... Siderheter... Me la voy a quitar... ¿Ahora? Yo creo que... Voy a ganar... Pero... Esta... Esta también está ganada... La actitud... ¿Vale? Sí... Dale, Oce... Autoresolver... 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 Dos... Tampo... Tampo... Alnuda por dos... Tampo... 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 liberar, matar al misionero ok recuperarte no admisión y por aquí entramos vale, aquí hay demasiada fuerza aquí también vale voy a crear ariete ya, carpenteros para poder crear ariete tío cada vez tiene seis, seis más once, diecisiete vale cuatro uff te ganarías fácil ¿a quién? a conquistar Gades sí, voy para allá porque que ha hecho, a Aníbal me ha tocado Numancia y los dos ejércitos que le quedan ahí a medias se ha metido aquí hacia Cartago ya 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 voy a correr como los galgos para arriba ah no, espérate, tengo que asignar algo no no está aquí vale, vale perdón piratas temibles ahí ahí estamos perfecto pues ahora sí vamos allá mira la capital mira la capital oye se han rendido eh, que raro tío aquí la afil campania hispania citerior y lusitania el ejército más vale, veamos por aquí cómo está esto Yo creo que llego antes de que hagan guarnición Ahora cuando pase el turno aquí Tengo que construir Esto para la guarnición Yo creo que deberíamos tirar por el zoo José, ya que tú tienes cerrado aquí la parte Tú, Betania y Gades tienen que caer O sea, Cartuva y Gades tienen que caer Vale, yo voy a encargar de esto Y este lo voy a dejar aquí Vale Y ahora Vía Vale, llego Pero Recuerdo comercial también Bueno Pues te paso el turno Venga, vamos Mira, se ha ido Se ha ido porque sabe lo que le va a caer Pero bueno No sé, lo que ha hecho no tenía Bueno, ya estáis los romanos, tío Una agresión Pues mira Me viene bien Pero los romanos con nosotros no tienen nada Belenos Incremental rango ¿Dónde está el seo? Aquí Ahí Habilidades Autoridad Manipulación Conspirador Ahí está Seguimos subiendo a este hombre Excelente de población Buenas noticias Facción destruida Inusuales Condición Esta A ver Lanceros Lanceros Scutari Saqueo Están saqueando a los tíos Estos voy a tener que ir a por ellos Aquí vamos a crear lanceros Vale For the tribe Your next command Ready for orders Vale Se están recuperando ahí Perfecto Por aquí Esparachines Guerrilleros Guerrilleros Venga A crear Y esta Menos do al orden público Más cien Venga A crear Total Hay que ir haciendo cosas ¿No tío? Si No hay que parar Hay que gastarlo Y por aquí Pues José Te paso Vale Vale Ha ido el ejército Aníbal Se ha perdido Voy a conquistar esto Vale Vale Lo voy a ocupar Bien 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 Vamos a ver Puedo mejorar Puedo mejorar Estoy mejorando a todos los caballeros Y todo Vale Vale Pues Voy a hacer mucho más ¿Está? Ah Miradlo donde está el pajarraco Ya lo he visto ¿Dónde está? Está entre salduva y sagunto Aparte que no vaya por sagunto Pero Yo creo que es Coger nomancia Lo puedo hacer En sagunto es Lo puedo hacer No No tengo Mira pues Yo he gastado Ahora el dinero Tío Tengo No Voy a ir a por estos Primero A ver A este Vale Va a ir a por sagunto Otra vez Puedo coger nomancia Ah mira mira Ya le están haciendo Este va a ir a por sagunto Tomás ha ido Tomás ha ido Tomás Facción destruida Volcas Va a tiro de piedra me parece Vale pues entonces Este ejército lo vamos a dejar aquí tío Y lo que vamos a hacer es jose Ir terminando ya este turno Porque ya son la Ha pasado ya el tiempo Impresionante tío En fin pues nada chavales Esto es la idea A jose Pues aquí estáis viendo Lo están mareando Yo creo que jose Deberíamos de quitarnos ya Estos ejércitos De en medio ¿No? Sí de hecho yo Ahora mismo Voy a mover el que tengo en cartago Los he pillado Estos dos que estaban saqueándome Han ido hacia el sur Y yo creo que ahí lo voy a pillar Y voy a intentar cargármelo ya Exacto Con el norte tengo que coger neumancia Sí o sí Y luego Tengo que bajar ya para abajo A ver si me quito al ejército de Aníbal De encima El de Aníbal ya se acabó Sí, sí, sí Se acabó el problema Aquí se está viendo ya Tus colores Muy bien En el mapa general Y yo chavales Pues aquí veis Mis dos ejércitos Los he embarcado En dirección a Gades A ver si podemos capturar Este rincón de aquí En un tocón cartuba A ver Pues nada José Capítulo 9 ya Llevamos unos pocos Ya está cogiendo color esto Ya está cogiendo color Así que nada chavales Canal Chawarma El DLC Aníbal a las puertas Del ROM 2 Total World Pedazo de juego José Nos vemos tío Venga Hasta la próxima Hasta luego chavales Oofs